Ya, acá no sé, acá Bata, mira, a festival de Starz Bata, en la ciudad Bata, mira, mira Un maldito Y nos vamos a ver Tengo una lágrima Chau, ¿estás? Es un parco de sesión Es un parco de sesión No, 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 no. ¡Pamá, mamá, mamá! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Pamá, mamá!